¡Bienvenidos a la mejor cocina del mundo con la mejor chef y el chefcito! ¡Y el chefcito! ¡Yolo! ¡Que adentro! Señora, muy buenos días. Bienvenida a la cocina de Venga la Alegría. Hoy es jueves, Fer. ¡Jueves de potre! ¡Jueves de potre! Hoy vamos a hacer plan napolitano. Con otro estilito. No es el que tú dices, pero plan napolitano, señora. No, pero se ve delicioso. No, y sabes. Pero como no es el que tú dices, no sé si lo vas a probar. Pero bueno, vamos por los ingredientes. Yo traigo otra receta. Luego te paso otra receta y la presentamos aquí. Está bien, está bien. Un napolitano a lo Fer. Bueno. ¿Ok? Entonces no tenemos el recetario, pero aquí abajo, aquí abajo ustedes van a estar viendo todos los ingredientes, así que vayan apuntándolos para que no se les pase ni uno. Están bien fácil, señora. De verdad que es más, yo creo que hasta ni los apunten. Este es de memoria. Aprendas este y este le va a salvar siempre de algún imprevisto de que le llegan invitados. Se aprende esta receta de memoria y rápido. Aparte a los muchachos, a los hombres nos encanta el flan. Es como un postre de hombres. Sí, ¿verdad? Sí. Déjame ver que se caliente bien este, si ya está calientito. Primer paso. Vamos a empezar a hacer... A a todos no le gusta ese flan. Qué bueno, uno menos. Por eso es que... Ah, postre de hombres ya no le gusta. Vamos, continuemos. Vamos a empezar, entonces, primero con el caramelo, el que lleva en la superficie el flan. Bueno, esto es muy sencillo, sí tiene su chistecito, pero es muy sencillo. Mucho cuidado, no se vaya a quemar con el caramelo. Una quemadura de caramelos horrible. Entonces empezamos con una sartén o cacerola que esté bien, pero bien caliente. Pasa tu manita por aquí. La sientes ya bien caliente. No te quemes con el caramelo. Muy bien, le decía yo, en la receta viene una o dos tazas de azúcar. ¿Eso es por qué? Porque a lo mejor usted va a utilizar un molde muy, muy grande, entonces a lo mejor sí requiere de las dos tazas. O a lo mejor vamos a utilizar flaneritas y necesitamos nada más una taza. Una taza. Entonces empezamos con una taza primero. Vamos a empezar. Se echa así sin aceite, sin nada. Sin nada, sin nada. El sartén tiene que estar bien caliente. Ponemos una parte nada más. No voy a poner de golpe toda la taza de azúcar. Una, un poquito nada más. Y lo dejamos ahí. No lo muevas. Ahí lo dejamos en que se empiece a derretir. Espero, vamos a subirle al fuego de nosotros para ver si se alcanza. A ver, si no, yo ya tengo listo aquí un caramelo. Pero ahí va, mira. ¿Ves cómo se empieza a deshacer? ¡Órale, sí! Ahí ya empieza a caramelizar, pero lo importante de nuestro caramelo es el color. El color que nosotros queremos es un color ámbar, un color dorado. Cuando ya empieza a subir del tono ámbar y dorado, ya... ¿Se está quemando? Se nos está quemando y entre más sube el color, más ha quemado nos va a saber. Entonces es importante que nada más nos sepa a caramelo. Ahora, vámonos a la licuadora. Y lo que vamos a hacer en este lado está bien sencillo. Aquí es lo que se tiene que aprender de memoria para un flan. Paso número uno. Una lata de leche condensada. Aprendete esto. Te voy a preguntar al final. Una lata de leche condensada. Perfecto. La ponemos en la licuadora. Leche condensada. Ahora, una lata de leche evaporada. Una lata de leche evaporada. Te voy a preguntar al final que se te aprendiste. Ok, ok. Condensada, evaporada. Perfecto. Luego, esta es la parte que a mí me gusta porque a mí me gusta, por ejemplo, que el flan sea como más compacto. Que cuando yo lo parte sea más durito, más fuerte, resistente. ¿A ti te gustan flojitos? Flojitos. Como blanditos. Bueno, esta es mi receta. Voy a poner una cucharada de fécula de maíz. Se está quemando, yo lo sé. Se está quemando, por Dios. Perfecto. Ahí está. Ahí está el color. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar otra parte de azúcar. Lo retiramos para estar controlando. Se está quemando el carotas. El carotas está en todo. Gracias, carotas. Gracias. Aquí empezamos a mezclar. Ahora sí ya empezamos a moverlo. Con este mismo calor empiezo a deshacerlo. Se van a empezar a hacer estos grumitos. Entonces, regreso al fuego. Y empiezo a deshacerlo. Exactamente. Empieza a controlarlo. Tú empiezas a ver el color. Si ves que se empieza a deshacer muy rápido, agregas el resto del azúcar, una partecita y lo retiras. Y empiezas a jugar con el fuego a forma de que no se te vaya a quemar. Vamos a jugar. Ahí, por ejemplo, ya podré retirarlo. Lo retiro. Agregas otra parte. Pero nunca de golpe. Todo es como en... Poco a poco. De poco a poquito. Y lo sigues mezclando. Ok. Ves que se te empieza a subir rápido, rápido de hacer, lo retiras. Y con el colorcito que resta en la sartén, con esa, lo sigues mezclando y lo sigues fundiendo. Ok. Muy bien. Entonces teníamos una lata de... De leche evaporada, leche condensada. Exacto. Una cucharada de... Querías hacerlo como fuertecito. Para que se nos comparte una cucharada de fécula de maíz. Ahora voy a agregar los huevos. Ahí están mis huevos. Un toquecito de vainilla, porque tiene que saber a vainilla. Ah, sí. Eso es muy importante. Muy importante. Y lo que a mí me gusta agregarle, que es lo que le estaba platicando yo con Fernando, de que a él le gustan como más flojitos los flanes, que no estén tan compactos. No le ponga, si quiere, puede prescindir de él, de la media barra de queso. A mí me gustan más fuertecitos, más duritos. Le pongo media barra de queso. Si usted no quiere, puede prescindir de él. No pasa nada. No va a cambiar nada. Ya está listo. Ya está perfecto. Ahora retíralo del fuego y vámonos a las flaneras. Y con mucho cuidado, con esa cuchara vas a poner nada más el fondo. Ok. Ahí, eh. Te lo acerco con mucho cuidado. No te vayas a quemar. Esto no lo pueden hacer los niños. Esto no lo pueden hacer los niños. Eh, cole. Ay, nanita santa. Ya no lo regreses al fuego. Ese es el color que queremos. Más oscuro nos va a saber más quemado. Muy bien. Vámonos a la licuadora. Y esto nada más es de moler. Algo más rica, ¿no? Sí. Y la dejas allá. Dale bajo un poquito. Que se muela bien y que no vaya a quedar nada de quesito por ahí flotando, porque si no quedan como grumitos. Que quede bien, bien molido. Ay, nunca había hecho caramelo en mi vida, Yolo. ¿Verdad que está fácil? Está súper fácil. Está fácil, pero con mucho cuidado. Oye, ¿quién cumple años? ¿Tú sabes? Sin claro. Yo sí sé. Claro. Javier Gamboa. Javier Gamboa, claro. Por favor, se lo podríamos dar así hasta como con moñito, ¿no? Se lo dedicamos. Se lo dedicamos. El napolitano señor Javier Gamboa, que cumple años. Muy bien. Entonces, vente de este lado, por favor, Fernando. Ya tenemos nuestras flaneras. Yolo, no te me vas a hacer más, por favor. Ya se enfríe este caramelo. Ya puedes apagarlo este caramelo. Hay que usarlo todo, si no, se empieza a pegar y se hace duro. Vamos a dejar que este caramelo endurezca. Ya viste qué cantidad pusiste, más o menos como una cucharada, cuando lo hicimos en flanera. Yo que tengo un molde grande, lo dejé enfriar, ya está duro y ahora sí puedo verter mi flan. A veces cuando lo desmoldas, se queda el caramelo pegado abajo. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? ¿Cómo le hacemos para que se te quede? Lo que pasa es que una vez que lo hemos metido al horno a 180 grados en baño María, lo cubrimos con aluminio y lo dejamos aproximadamente de hora a hora y media, dependiendo del tamaño del flan. Si son así flanecitos, le va a tomar una hora exactamente. Si es un flan como este, que está más grande, le toma de hora a hora y media, incluso hasta un poquito más. Baño María. Te voy a dar, ahorita te aclaro la duda que tenías. El agua del baño María tiene que cubrir tres cuartas partes del molde. Si llega hasta acá arriba el agua, se me empieza a meter al flan y se empieza a estropear. Ya no se va a hacer, porque entonces ya cambió la receta, ya tiene agua y no va a cuajar. Tiene más humedad. Entonces es importante cubrirlo con aluminio, el molde, para que se genere la cámara de vapor y el agua tiene que ser tres cuartas partes. A la hora de que sale nuestro flan del horno, lo queremos desmolar inmediatamente, se podría, pero luego se complica. Yo prefiero que se dejen tibiar un poquito, se despeguen las orillas y se voltee, pero mientras aún está tibio, si lo dejo enfriar demasiado, que a lo mejor te pasó a ti, se te endureció el caramelo y te costó trabajo, regresamos al baño María, donde estaba el agüita caliente y lo bañamos. Lo hacemos como esta parte de aquí, para que se vuelva a deshacer el caramelo y ahora sí lo volteamos y lo probamos. Entonces te repito, digo, no te repito, más bien tú me repites en lo que te corta tu cacho. Una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una cucharadita para hacerlo más espeso, ¿de qué era este? De un agente espesante. De un agente espesante. ¿Tual? Fécula de maíz. Exacto. ¿Qué más? Azúcar para el caramelo, una taza o dos tazas, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Ajá. ¿Los huevos? ¿Cuántos huevos? Cinco. Eran cinco, ¿no? Un huevo por porción. Seis huevos, cinco, seis huevos. Ok. ¿Y qué más? ¿Y las ganas de comer? ¿Y como cuánto de queso crema? Si es que lo quiero comprar. Medio, medio, medio. Perfecto. Te lo ganaste. O sea, te pongo cargando. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te lo ganaste. Me gané el chiste. Me gané el chiste. Me lo contó mi amigo Manuel Vargas, a quien le mando un gran abrazo, que me mandó un mail, y dice, ¿cuál es el único animal que hay que mantenerlo contento y entretenido para que no cambie de sexo? Ay. Raúl, dicen por ahí. No, Raúl no, el burro. ¿Por qué? Para que no sea burra. No, Raúl no, el burro. 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 Gracias por ver el video.